... Ambición... ...conquista... ...lujuria... ...asesinato... ...y el poder de una tecnología incomparable. Estas fueron las bases de la fundación del Imperio Romano. Les movía una especie de ego cultural colectivo. Los colosales proyectos de construcción de Roma, coliseos, palacios, calzadas y acueductos, extendidos por tres continentes, fueron vehículo del poder y las promesas de la civilización más avanzada del mundo. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de esa idea que era Roma. Pero aunque los romanos dominaran el paisaje con sus enormes proezas arquitectónicas, a la larga se verían impotentes para evitar su propia autodestrucción. Roma, la construcción de un imperio, segunda parte. Al final del siglo I, el Imperio Romano se extendía desde Inglaterra a Egipto y desde Portugal a Persia. Hasta 50 millones de personas de todo tipo de razas e idiomas eran fieles súbditos de un emperador. Ese emperador fue siempre italiano hasta el año 98, en el que un extranjero tomó el control del poder. Su nombre era Trajano, un ambicioso guerrero de la provincia de España cuyos triunfos en el campo de batalla habían captado la atención del achacoso emperador Nerva. Al carecer de descendencia, Nerva adoptó a Trajano como hijo y heredero. Se amplió la idea de lo que significaba ser romano y de quién podía ayudar al Estado y de quién podía participar en el Estado. Trajano es muy buen ejemplo. Trajano es el primero de una serie de emperadores que provenían de fuera de Italia. Cuando murió Nerva, Trajano heredó el mundo romano. Inmediatamente se dispuso a demostrar su lealtad a los ciudadanos de la capital. Sabía que la mejor forma de hacerlo era apelando a su firme sentido de supremacía. Los romanos pensaban a lo grande. El tamaño de su imperio, el tamaño de sus edificios y las ambiciones de sus líderes son algunas de las cosas que definen lo que significaba ser romano. Les movía una especie de ego cultural colectivo. Trajano inició una gran campaña de edificación que empezaría por la infraestructura del imperio. Hizo reparaciones urgentes y necesarias en calzadas, puertos y edificios públicos. Encargó construir uno de los últimos grandes acueductos y edificó los nuevos baños públicos sobre los cimientos de la desmoronada Casa Dorada de Nerón. Todos estos proyectos requerían una gran cantidad de dinero y para además completar sus propios planes iba a tener que conseguir muchos más fondos. Esto, para los romanos, significaba tener que realizar conquistas. En su tercer año como emperador, Trajano emprendió una ofensiva militar para recaudar fondos que se emplearían en la construcción de más monumentos grandiosos. Se propuso conquistar la Dacia, una esquiva región situada en las actuales Rumanía y Hungría que habían conseguido rechazar a los romanos durante varios siglos. Tras años de duros combates, los Dacios se rindieron en el año 107. El emperador conquistador saqueó cientos de toneladas de oro y de plata de su nueva provincia. Trajano es el emperador que amplió los límites del imperio hasta su máxima extensión. Trajano llevó el imperio hasta su límite y con ello consiguió más dinero, más bienes, más botines que ningún otro emperador. Eso significaba que iba a tener mucho dinero a su disposición. El emperador se gastó sus nuevas rentas en la ampliación de un espacio público que aliviaría la congestión en el superpoblado distrito del centro. Desde el comienzo de la república el antiguo foro romano había sido el centro del gobierno, el comercio y la cultura. Allí junto a tribunales de justicia y bibliotecas se elevaban templos a los dioses como Saturno y Vesta. Pero cuando Roma creció hasta convertirse en la capital del mundo, el desarrollo de la ciudad empezó a expandirse fuera de sus límites. El foro era una parte esencial de la vida romana, pero el éxito de la ciudad y la presión de la población era tal que tenían que seguir construyendo continuamente nuevas direcciones. Cada emperador tuvo que construir en su momento una nueva parte del foro para su gente. En la época de Trajano, Roma era una metrópolis densamente poblada de un millón de personas y que seguía creciendo. Por este motivo encargó realizar un nuevo foro, más grande que todos los de sus predecesores juntos. Trajano no es que tuviera tanto dinero, pero los ingenieros, los albañiles que ponían el hormigón y todas esas personas estaban en su mejor momento. Podían conseguir hacer cosas mejores y en menos tiempo que en ninguna otra época. El hombre al que encargaron el diseño del foro de Trajano era otro extranjero, Apolodoro de Damasco. Apolodoro era un arquitecto griego que había diseñado puentes militares para Trajano durante sus batallas con Dacia. Durante aquella guerra había demostrado ser un genio de la arquitectura. Ahora Apolodoro se enfrentaba a un nuevo reto, la falta de espacio donde ubicar las grandes ideas de Trajano. Por supuesto, igual que en el actual urbanismo, la ubicación de los edificios es algo crucial. Por lo tanto, si un emperador quería construir una estructura en una determinada ubicación y tenían que arrasar ese lugar, pues tendrían que hacer exactamente eso. Para poder crear un terreno nivelado donde construir en el centro de Roma, Apolodoro ordenó a sus constructores que excavaran una gran parte de la colina quirinal adyacente al antiguo foro. Es una época anterior en miles de años a la dinamita. Los romanos tuvieron que realizar estas grandes hazañas moldeando el paisaje y moviendo los terrenos a base de mano de obra, con la fuerza de decenas de miles de esclavos trabajando a todas horas con picos y palas. Imagínense un ejército de hormigas transportando un trozo de pan. No lo llevarían todo a la vez, sino que lo descompondrían en trozos pequeños y se lo irían llevando poco a poco. Un ejército de esclavos romanos fue arrancando poco a poco toda una colina de roca de 38 metros de altitud y dejando una superficie de 55.000 metros cuadrados de terreno de primera clase en el corazón de Roma. Allí desde el suelo de la capital empezaría a elevarse una ciudad de mármol reconstruida por un emperador español y un arquitecto griego. El producto final se vería en el año 112. El foro de Trajano fue una magnífica red de mármol de bibliotecas griegas y latinas, estatuas colosales, una enorme piazza central y una basílica de dos plantas donde se hacían las leyes y procesaban las demandas. Ir al foro de Trajano tuvo que ser una experiencia increíble para cualquier romano. Entrarías en la basílica, el edificio más grande construido en la Roma de aquella época. Estaba remachado en mármol, inundado de luz. y luego llegarías a la plaza donde mirando a tu alrededor verías la monumental estatua ecuestre de Trajano. Debió haber sido una experiencia asombrosa. La pieza central del foro era una columna de mármol de 38 metros que se elevaba sobre todas las nuevas edificaciones. Esta columna aún sigue hoy en pie. Tiene un relieve esculpido en espiral alrededor de toda su superficie que cuenta la historia de la invasión de Trajano a Dacia. Trajano aparece continuamente en ella siempre involucrado en todos los aspectos de la campaña desde su planificación inicial hasta la conquista final. Y así la columna sirve como una especie de película de propaganda. La altura exacta de la columna tiene un significado más sutil. La altura de la columna de Trajano 30 metros más la base y la estatua en lo alto marcaban la altura de la colina quirinal que fue excavada para crear el foro en ese mismo lugar. Por lo tanto se convierte en una referencia no solamente de las batallas de Trajano sino también de las batallas de Apolodoro para mover la tierra y crear este espacio urbano monumental. El foro de Trajano se mantuvo en pie durante 700 años pero la mayor parte de él quedó reducido a escombros por un terremoto en el siglo IX. Pero ha sobrevivido una sección que no deja lugar a dudas sobre su imponente escala. Un enorme complejo conocido como el mercado de Trajano. Apolodoro apuntaló la cara del acantilado de 38 metros que había creado colocando junto a él un centro comercial romano de seis plantas. Con gran ingenio a los tres primeros niveles les dio forma de hemiciclo una estructura semicircular con grandes corredores en curva llenos de escaparates. Los mercados sirvieron para reforzar la parte de la colina que se había excavado y probablemente no fuera casualidad el que emplearan esa forma cóncava que aumentaría la resistencia contra la colina. De nuevo es la forma de un arco tumbado sobre un lado lo que se usa para aguantar la presión de la colina adyacente. Sobre el hemiciclo se elevaban tres niveles más con unidades que variaban desde pequeñas tiendas a grandes salas de tres alturas. El mercado de Trajano tenía más de 150 escaparates en donde se vendía desde calzado hasta arte. Estos mercados debieron vender enormes cantidades de materiales de todas las partes del mundo romano y puede que incluso de más allá de sus fronteras. Aunque la élite de la ciudad tenía un paraíso de lujos junto al foro de Trajano el mercado estaba diseñado para convertirse en una calle principal para toda la plebe. El mercado y el foro representan dos lados de la cultura romana. La opulencia del foro las columnas a la entrada los adornos dorados representaban un centro formidable y formal para la ciudad. Y junto a esto la construcción del mercado en ladrillo muy común en la ciudad estaba pensada para que los ciudadanos romanos hicieran allí su vida cotidiana. Las hazañas de ingeniería de Trajano en el interior y sus conquistas en el exterior le convirtieron en uno de los emperadores más populares de la historia de Roma. Al final de su mandato en el año 117 el imperio había alcanzado su mayor dimensión extendiéndose por el oriente medio hasta el Golfo Pérsico. Pero al sucesor de Trajano se le presentaba el problema de tener que defender un territorio aún mayor. Para dar estabilidad a las fronteras del imperio el siguiente emperador de Roma construiría una enorme barricada que protegiera el mundo romano de los bárbaros del exterior. En el momento de su muerte en el año 117 el emperador Trajano había llevado el imperio romano hasta su cota más alta tanto en riqueza como en territorio. Pero enseguida empezarían a verse los inconvenientes de un dominio tan amplio. Trajano no tuvo hijos biológicos por lo que a su muerte el imperio pasó a su hijo adoptivo Adriano. Adriano como Trajano era un hombre militar y muy competente pero Adriano era consciente de que el imperio sería incapaz de mantener la expansión de sus fronteras. Cuanto más se expandieran sus fronteras por supuesto se iba a necesitar más dinero para mantenerlas protegidas por esta razón no se preocupó de realizar más conquistas sino de cómo conservar las que ya tenían. Hoy día se pueden encontrar pruebas concretas de la nueva política de defensa de Adriano en un lugar remoto del norte de Inglaterra a 2.400 kilómetros de Roma. cuando Adriano llegó al poder en el año 117 la mitad norte de la Britania continuaba sin ser doblegada y los soldados romanos se enfrentaban a la doble amenaza de los gélidos inviernos y de las incursiones bárbaras. Por ello en el año 122 Adriano realizó una visita personal a la línea del frente. El emperador enseguida sacó la conclusión de que la única forma de domar Britania sería haciendo lo propio antes con sus propios soldados. Los romanos siempre habían creído que aquellos hombres que estuvieran sirviendo al estado romano había que hacerles trabajar. Si estos soldados romanos no tenían disciplina pensaban que iban a empezar a perder el tiempo y a dedicarse al juego y no a hacer lo que debían. Adriano puso sus legiones a trabajar en la fortificación más ambiciosa que hubiera concebido un romano. Una imponente muralla defensiva de 117 kilómetros de lado a lado del país. Actualmente los hurtos practicados a lo largo de la historia han reducido el muro de Adriano a sus cimientos. pero en su tiempo tenía 4 metros y medio de altura con parapetos que se elevaban otros 2 metros más por encima. En su base cavaron una zanja de casi 3 metros con lo que se obligaba a los posibles invasores a escalar 9 metros antes de enfrentarse a las legiones romanas que se encontrarían al otro lado. Y si los invasores conseguían de milagro traspasar la muralla y salvar a los guardias romanos aún les quedaba un último obstáculo que frenaría su avance. El Valum una zanja de 36 metros de ancha cavada tras el muro de costa a costa. El muro de Adriano suponía tanto una barrera psicológica como física. Su fachada monstruosa e interminable servía como inquietante recuerdo del indiscutible dominio de Roma. En cierto sentido se puede comparar el muro de Adriano al muro de Berlín esto es una muralla pensada tanto para mantener alejada a la gente de fuera como para no dejar salir a la gente de dentro y evitar así una especie de mezcla que pudiera descontrolarse. La gran muralla de Adriano sería la mayor fortificación de piedra construida en el mundo romano. Aún más desafiante y efectiva al elevarse sobre el accidentado terreno del norte de la Britania. los ingenieros los ingenieros situaron la muralla en los lugares más estratégicos posibles. Muchas veces corre a lo largo del borde de un acantilado o justo por encima de una caída que da al lado norte. En principio la geología natural del paisaje les ayudaría a que su estructura defensiva resultara aún mayor. El principal problema con esto desde el punto de vista de los ingenieros debió ser la dificultad de llevar los materiales hasta el lugar de construcción del muro. Se necesitaron tres legiones con un total de entre 15.000 y 25.000 hombres para realizar la deslomadora tarea de mover los pesados bloques de piedra hasta el emplazamiento de la construcción. Pero el muro fue sólo un componente del gran diseño de Adriano. Las legiones construirían cada kilómetro y medio un puesto de guardia en el muro que albergaba hasta 60 soldados. a la vez entre cada puesto había dos torres de vigilancia más pequeñas con centinelas que observarían desde allí la zona fronteriza y a todo lo largo del muro se erigieron 17 superfuertes con cabida para mil soldados romanos. lo que se consiguió con esto fue crear una especie de zona militar con la cual los romanos pudieran mantener un poderío militar suficiente a lo largo de la muralla salir en gran número de patrulla a lo largo del frente realizar el mantenimiento necesario y disponer de una presencia militar eficaz y capaz de intimidar. cada uno de estos superfuertes cubrían una superficie de entre 12.000 y 20.000 metros cuadrados dotados de sala de celebraciones templo barracones hospital y una casa de baños todo lo necesario para mantener a un ejército alrededor de estos fuertes surgían ciudades para satisfacer la demanda constante de alimentos y suministros del ejército estos soldados romanos querían zapatos romanos querían alfileres romanos querían todas las cosas que podían conseguir en cualquier parte dentro del mundo romano así que el comercio suele seguirles los bares suelen seguirles las mujeres suelen seguirles y terminan por transformar básicamente los lugares en los que se asientan en solo 5 años se había completado la enorme barrera de Adriano de lado a lado en Britania el emperador ya tenía protegida la frontera noroeste de Roma había mejorado la disciplina de sus tropas y dejado un inconfundible testimonio del inmenso alcance del poder romano Adriano volvió a Roma en el año 126 una vez allí encargaría una de las maravillas de la ingeniería más célebres de Roma y eliminaría a su ingeniero más célebre en el año 126 el emperador Adriano volvió a Roma tras un viaje de inspección militar de 5 años de duración en la frontera romana mientras estuvo fuera sus constructores habían estado trabajando febrilmente para llevar a cabo sus sueños arquitectónicos en la capital Adriano Adriano desde luego quería dejar su huella en Roma quería recuperar las construcciones de Augusto y demostrar que las podía hacer mejor 150 años antes el emperador Augusto se había ganado la fama de haber transformado una Roma hecha de ladrillo en una ciudad en una ciudad de mármol Adriano quería que su legado arquitectónico fuera igual de memorable y la joya de la corona de ese legado tendría una relación directa con el reinado de su legendario predecesor poco después de convertirse en emperador se propuso reconstruir un templo incendiado que databa de la época de Augusto sobre los escombros de las viejas ruinas encargó construir su más famosa estructura el panteón un templo majestuoso en honor a los dioses romanos se podría decir que el panteón es la estructura más asombrosa que hayan construido los romanos ¿por qué? por su rotonda la rotonda un enorme espacio interior coronado por una espléndida cúpula era el corazón dentro del diseño del panteón en su mismo centro la cúpula de hormigón se eleva a 45 metros de altura y se extiende exactamente la misma longitud de lado a lado sin ningún apoyo de columnas ni contrafuertes 45 metros es una distancia muy grande para abarcar debieron tener muchas agallas para intentar hacer algo con semejante anchura el hecho de haberla construido con una anchura tan grande es uno de sus grandes logros la cúpula del panteón sería durante 18 siglos la estructura de hormigón sin sujeción más amplia del mundo antes de poder cubrir de hormigón el techo los ingenieros de Adriano necesitaban averiguar cómo desviar el peso de su centro de lo contrario cuando retiraran la estructura de madera que sujetaba el techo las 3000 toneladas de hormigón se desmoronarían por su propio peso actualmente cuando construimos con hormigón introducimos unos cables de acero de tensión que soportan la mitad de la carga del hormigón los romanos no podían hacer esto por lo tanto la cúpula del panteón hacía una presión constante externa hacia su base los ingenieros del panteón desarrollaron varias soluciones extremas para asegurarse de que su techo y la reputación del emperador no se vinieran abajo en primer lugar construyeron unos muros sólidos de 6 metros de grosor que sirvieran de buena base para el techo utilizaron los muros verticales de los lados como sostén para soportar el peso de la cúpula que ejercía presión hacia afuera utilizaron los muros como contrafuerte de la cúpula después según ascendía el techo hacia su cima mezclaron materiales más ligeros con el cemento y fueron echando progresivamente capas cada vez más ligeras el hormigón romano como el actual se hacía con una mezcla normalmente que se unían con el cemento en la cúpula del panteón los romanos usaron una técnica común en aquella época que consistía en introducir jarros huecos dentro del hormigón para desplazar parte del hormigón y aligerar así la carga para que el techo fuera aún más ligero los constructores moldearon unos paneles en forma de nicho llamados artesones que servían para dos ingeniosos fines estos cofres estos cofres tienen obviamente un fin estético es decir permiten que se decore la superficie interior de la cúpula pero al mismo tiempo sirven para reducir la cantidad de hormigón necesaria para crear la cúpula otra modificación realizada para reducir el peso pasaría a ser la característica más distintiva del panteón el óculus un agujero de nueve metros de diámetro en el centro del techo el óculus libera la cúpula de tener que soportar la tensión del pesado hormigón en su punto más débil además ilumina el interior como el sol a la tierra imagínense que estuvieran en la antigüedad y nunca hubieran entrado en un espacio semejante porque nunca se había construido un espacio interior así y sintieran el aspecto religioso de esta construcción puesto que se había levantado en honor de todos los dioses los ingenieros del panteón se esforzaron por conseguir la perfección y casi la consiguieron sólo hay un misterioso error en el diseño que aún sigue desconcertando a todos hoy día el pórtico frontal del panteón con la columnata de acceso al interior es aproximadamente tres metros más corto y no conecta con la rotonda en el punto donde debería el por qué no se utilizaron columnas de 15 metros en lugar de las de 12 que hay allí sigue siendo materia de especulación ¿se hundirían en el Mediterráneo? ¿serían incapaces los romanos de conseguir las piedras a tiempo para que Adriano inaugurara el edificio no podemos estar seguros el panteón ha sido durante siglos un desconcertante enigma para los ingenieros pero la forma en que fue construido es sólo una parte del rompecabezas el mayor misterio sigue siendo el de quién fue su diseñador no queda ningún documento en el que se revele la identidad del arquitecto aunque se especula con que pudo ser el mismo emperador Adriano era un hombre muy versátil pintaba escribía poesía y le encantaba la arquitectura de las otras construcciones de Adriano muchas fueron cúpulas por lo que en mi opinión Adriano debió intervenir en el diseño otro posible candidato es Apolodoro de Damasco el genio que había detrás del foro construido por el antecesor de Adriano Trajano Apolodoro desconfiaba de los conocimientos arquitectónicos de Adriano y demostrando gran valor lo declaró públicamente hubo un momento en el que Apolodoro le espetó a Adriano con desprecio vete a diseñar tus cúpulas calabaza Adriano llegaría a un punto en el que le irritarían tanto las críticas de Apolodoro sobre sus diseños que le mandaría suicidarse en el año 138 ocho años después de ordenar la muerte del mayor arquitecto que haya tenido Roma Adriano murió de causas naturales a la edad de 62 años las dos décadas que estuvo en el poder fueron uno de los periodos más prolíficos de construcción en la historia de Roma en el momento de su muerte había puertos templos puentes y basílicas con su nombre en cada rincón del imperio pasaría casi un siglo hasta que otro emperador encargara hacer uno de los últimos grandes logros de ingeniería tras el cual Roma entraría en una espiral de autodestrucción en las décadas siguientes a la muerte de Adriano el imperio romano siguió siendo la fuerza dominante en Europa el norte de África y Oriente Medio sus emperadores mantuvieron una autoridad absoluta sus ejércitos permanecieron invencibles y sus arquitectos continuaron inspirando un temor reverencial su mayor logro un gigantesco complejo de baños romanos fue encargado en el año 212 por un emperador intrigante y corrupto llamado Caracala que llegó al poder a la vieja usanza mediante el asesinato el difunto padre de Caracala el emperador séptimo severo hubiera querido que sus dos hijos gobernaran juntos el imperio romano pero Caracala y su hermano Geta se odiaban tras la muerte de su padre era solo cuestión de tiempo el que uno acabara con el otro y Caracala se le anticipó Caracala le hizo matar delante de su propia madre lo cual me parece algo horrible Geta fue borrado de la memoria no solo se le quitó el nombre de las inscripciones sino que también se despintó su imagen borraron su nombre pero dejaron el hueco para que se supiera que el estado había acabado con él y para que se recordara esa lección durante el mandato de Caracala volvió a correr la sangre por los aposentos imperiales y el imperio volvía a estar en manos de un tirano que empleaba el terror como forma de gobierno el mandato de Caracala estuvo caracterizado por ser un hombre el emperador que se sitúa por encima del hombre y en la misma esfera de los dioses Caracala quería dejar un legado que le asegurara un lugar en la historia como habían conseguido Vespasiano con el Coliseo Trajano con el Foro y Adriano con el Panteón se tenía que demostrar a sí mismo que era merecedor del poder imperial tenía que probar que era incluso mejor que su padre el nuevo emperador intentaría expiar sus pecados del pasado construyendo un complejo de baños los baños llevaban siglos formando parte de la vida cotidiana de Roma estaban concentrados en torno a unas piscinas de agua caliente y fría pero los baños eran algo más que el lugar donde bañarse eran clubs públicos abiertos a personas de toda clase después de terminar tu trabajo te ibas a los baños durante un par de horas para relajarte y hablar de política que te dieran un masaje te hicieran la manicura o te cortaran el pelo había zonas donde hacer gimnasia podías practicar la lucha y también por supuesto bañarte e ir a las salas de vapor a sudar en todo caso estarías rodeado por unas estupendas estructuras recubiertas de mármol y decoradas con estatuas y esto lo podía disfrutar cualquier persona no estaban hechas para los ricos sino para el ciudadano medio romano los baños habían sido siempre un proyecto de construcción muy habitual entre los emperadores romanos anteriores gobernantes como Nerón Tito y Trajano habían levantado sus propios extravagantes baños cada uno de ellos con su nombre y Caracala estaba dispuesto a superarlos a todos ellos con el complejo de baños más grande que se haya construido los imponentes restos que aún perduran hoy son testimonio de su éxito como pueden ver en todo lo que aún queda hoy a nuestro alrededor había una serie de salas gigantescas en las que había piscinas de tamaño olímpico había piscinas de baño con agua a diferentes temperaturas salas de baño privadas y áreas en donde la gente se podía reunir el edificio central era más grande que la basílica de San Pedro y estaba adornado con oro y mármol de lado a lado los suelos estaban cubiertos de ricos mosaicos de los cuales aún se conservan algunos fragmentos en torno al edificio principal había espacios abiertos para pruebas de atletismo y en el perímetro bibliotecas tiendas restaurantes e incluso burdeles el complejo podía alojar cómodamente a 2000 romanos esta pequeña ciudad estaría repleta de gente todos los días estas salas enormes son un testimonio de los conocimientos de ingeniería de las personas que lo construyeron superaron con creces a todos los demás baños que se habían hecho anteriormente los trabajadores de Caracalla tuvieron que esforzarse al máximo para terminar los baños rápidamente para construir unas instalaciones de baños tan grandiosas en solo 5 años debió haber entre 5 y 10 mil personas trabajando a diario durante los 5 años seguidos lo construido por encima del suelo no era más que la mitad de la historia por debajo del complejo había un tubo túnel con un canal de agua traída desde un acueducto cercano y que descargaba en los baños casi 20 millones de litros de agua fresca cada día la destinada a las piscinas la destinada a las piscinas de agua caliente se desviaba previamente hacia los 50 hornos de leña que había construidos directamente bajo el suelo este suelo este suelo dividía literalmente el mundo de los ciudadanos romanos ricos del infierno de trabajadores y esclavos que se encontraban en los hornos atizando los fuegos y ahogándose con el humo los gases y todo lo demás aquí arriba en estas cámaras tan elegantemente decoradas con mármoles y mosaicos y techos de azulejos se debía estar como en un paraíso los baños de Caracala abrieron en el año 216 fueron uno de los últimos grandes logros de ingeniería de Roma que combinaba todos los conocimientos que los romanos habían perfeccionado a lo largo de los siglos en un complejo de baños como el de Caracala se reúnen muchas de las grandes conquistas romanas en ingeniería la fabricación de ladrillos la mampostería la importación de mármol la larga tradición de los romanos en la construcción de sistemas de aguas acueductos también sistemas de desagües y alcantarillado por otra parte la larga experiencia en el uso del hormigón que les permite crear grandes espacios y cubrirlos con bóvedas y cúpulas enormes los baños de Caracala fueron un éxito asombroso pero no se puede decir lo mismo de su mandato a pesar de que su proyecto favorito estaba forzando al límite la economía romana Caracala siguió provocando una hemorragia de fondos con las costosas invasiones de Partia y Armenia regiones orientales que llevaban un siglo sin estar bajo el control de Roma desde la época de Trajano al igual que Trajano Caracala esperaba cimentar su legado mediante la conquista pero le esperaría un destino diferente en el año 217 tras seis años de mandato caracterizados por la crueldad y la intimidación Caracala fue pasado a cuchillo por sus propios guardias durante una campaña militar en Oriente ese mismo año un devastador incendio dejó en el esqueleto al Coliseo el alma de la capital el anfiteatro sería reconstruido 20 años después pero el imperio nunca se recuperaría los días gloriosos de Augusto Vespasiano y Trajano ya habían pasado hace mucho y nunca volverían en los tres siglos siguientes el imperio que tanto había brillado en su día fue poco a poco apagándose las teorías sobre su causa han rellenado volúmenes enteros hay quien dice que la metalurgia los envenenó otros dicen que fue la decalencia y la endogamia de la clase superior otros que fue la falta de un ejército bien entrenado y posteriormente la falta de defensa creo que el imperio romano simplemente era demasiado grande para poder gobernarlo de una forma eficiente de poder administrarlo y crear una verdadera identidad de comunidad en los siglos 5 y 6 las tribus guerreras germánicas saquearon varias veces Roma exigiéndoles tierras y dinero en el año 537 una tribu invasora fue directa a la yugular destruyendo las arterias más vitales y esenciales de la ciudad los acueductos sin el agua corriente de la que ya dependían sus ciudadanos la que fuera gran capital acabó derrumbándose sin agua la gente no podía vivir en el centro de la ciudad los jardines y las granjas no se podían regar la población de un millón doscientos mil habitantes rápidamente decreció hasta sólo 12 mil eso supone una disminución del 99% pero 1500 años después de la caída de Roma el legado de sus construcciones siguen inspirando y desconcertando a los ingenieros actuales muchas de las cosas que los romanos fueron capaces de hacer en su tiempo no se pudieron volver a hacer hasta que conseguimos desarrollar nuevas tecnologías desde luego no hemos podido hacer ninguna cúpula como la del panteón hasta disponer del ordenador no podríamos haber eliminado una colina hasta disponer de equipos mecánicos con las herramientas que tenían ellos nunca hubiéramos podido hacer lo que consiguieron ellos quizá la lección más importante que nos enseñaron los romanos fue una que ni Julio César ni Nerón ni Caracala llegaron nunca a comprender que la misma ambición ciega que impulsa nuestro progreso puede provocar también nuestra propia desaparición esta gente consiguió satisfacer sus ambiciones y sus apetitos de tal manera que por un lado les admiramos y por otro al mismo tiempo les aborrecemos los antiguos romanos eran a menudo violentos vengativos avariciosos y egocéntricos pero las imponentes estructuras que dejaron a su paso permanecen como prueba no sólo del poder de una civilización sino del ilimitado potencial que tiene la humanidad que tiene la humanidad la humanidad o no o no no ni ร Gracias por ver el video.